Gracias familia por conectarse a este espacio de oración y gracias por ser parte de esta familia guadalupana, de esta comunidad de oración, este movimiento de amor en acción que comenzó el 22 de marzo del 2020. Somos miles de personas de diferentes partes del mundo, diferentes edades, abuelitos, padres de familia, recién casados, jóvenes, niños, familias guadalupanas que se conectan por medio de las redes sociales a rezar el Santo Rosario. Un arma muy poderosa, un arma muy poderosa que nos acerca a Dios. Es como el rosario, bueno, es la puerta al cielo, como podemos ver, ¿no? La llave es Jesucristo, nuestro Señor. La llave al cielo, la puerta, la Virgen María. Somos guadalupanos, por la gracia de Dios. Pero también el rosario es que son muchas cosas. Es como el cordón umbilical donde se alimenta al bebé, ¿no? Cuando está en el vientre de su madre. Bueno, también esto nos conecta con nuestra madre del cielo y nos nutre. Cuando rezamos el rosario, estamos recibiendo el sentimiento de la Virgen María, sus sentimientos. Nos nutre, nos llena de bendiciones, nos acerca más a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda a purificar las intenciones. Cada vez que rezamos el rosario, se purifican las intenciones, se limpia el corazón, se va la depresión, se va la tristeza, las buenas ideas bajan. Es comida del cielo para el alma, para la mente, es salud espiritual, es arma poderosa para vencer al enemigo. Porque nosotros no tenemos enemigos. Los seres humanos son nuestros hermanos, no son nuestros enemigos. Ahora, a nosotros nos ven como enemigos. Algunos nos ven como enemigos, pero nosotros no tenemos enemigos. Cuando pedimos por nuestros enemigos, básicamente lo que estamos en contexto, el enemigo es el diablo. El enemigo, nuestros enemigos son las fuerzas del mal. Y esas fuerzas de lo más bajo solamente se pueden vencer con las fuerzas de lo alto, con la fuerza de lo alto, con medios espirituales. Por eso rezamos. Y esas fuerzas, obviamente, inspiran, esas fuerzas del mal, inspiran a nuestros hermanos, algunos, a hacer cosas malas. Pero los enemigos realmente no son nuestros hermanos. Todos somos una familia. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos. Entonces, aquí hay de dos sopas nada más. O trabajas para el equipo de Dios y te dejas guiar por Dios y te dejas inspirar por Dios y trabajas en las cosas de Dios. O haces lo opuesto. A veces hay personas que le podemos, le podemos de pronto faltar a Dios por ignorancia o por debilidad, soberbia. Pero no porque lo quieres hacer o deseas hacer. Lo haces en tu debilidad. Pecas en tu debilidad. Pecas en la ignorancia. Pero en el momento que te das cuenta que hiciste algo mal, enderezas. Te vas a confesar. Y le pides a Dios fuerza para seguir adelante. La fuerza de un búfalo para seguir adelante luchando. En el equipo de Dios. Lo que es triste es ver a personas que son hermanos también, que son creados, que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Que empiezan a normalizar lo malo porque se dejan inspirar por las otras fuerzas y trabajan en lo terminan trabajando en el otro equipo. Haciendo un daño terrible, un daño terrible. En su entorno y también se destruyen. A sí mismo.